Bueno chavales, aquí estamos de vuelta con otro videito de PugMobile Esta vez nos intentan hacer un control en el puente Ya sabéis, lo típico que hace la gente de quedarse esperando en el puente Que pase una squad para reventarlo fácilmente Pero no les salen las cosas como ellos esperaban Así que nada, espero que os guste el vídeo Recordad que estos vídeos salen de los directos diarios que hago en Facebook Jugando con suscriptores, ¿vale? La gente que estaba jugando conmigo eran suscriptores Y tenéis mi página de Facebook en la descripción, ¿vale? Cada día estoy haciendo directos Así que nada chavales, poco más Seguidme en la página de Facebook Dejad un buen like en el vídeo si os gusta Suscríbete si aún no lo estás Y vamos con el vídeo ¡Eh, míralos, míralos! Aquí hay otro, aquí hay otro vivo Aquí hay uno vivo en el carro ¡Míralo, míralo, míralo! Pues nada, bastante fácil la verdad No han hecho mucho Por aquí no les gusta la AM200 Y a mí en verdad tampoco es que me... O sea, de cerca, de cerca sí De cerca sí me gusta, pero... A ver... A ver si la ganamos ¡Eh, viene carro, viene carro! ¡Dios mío, loco! ¿Ves? Para estas cosas sí que sirve Cuando es así de cerca Mucho jaleo, mucha gente Hay que disparar mucho rato seguido Para estas ocasiones sí va de puta madre ¿Qué hago? Voy a buscar un... Uno de cuatro, ¿no? Con esto Venga, pues ahora venimos Quédate ahí ¿Qué ahora venimos? Bueno, en verdad tendríamos que volver a cruzar incluso el puente, ¿no? Ahora que me fijo Ha cerrado del otro lado Así que... Dale, dale, sí Vamos con la moto Ya está, sí Dale Pues a ver cuánto me tardo en subir a Ash Ahora mismo estoy en... Diamante 5, ¿vale? O sea, aún me queda bastante Ya sabéis por el reinicio de temporada y eso Pero... Yo creo que en dos semanas pues tal, ¿no? ¿O qué? Siendo diamante 5 Dos semanitas Viciando bastante Ya estaría, ¿no? Por aquí parece que no hay nadie A ver en la base puede ser que sí que haya gente No, 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 no Vale Y en el otro puente también ¿Deberíamos ir al otro puente, creo? ¿No? Posible que haya gente Vamos a ver ¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué pasó? ¿Quieres contratar a mi prima? Dice Facu ¿Pero para qué? ¿Para hacer streamings o para qué? Men no le gusta a la primera persona Sí, en verdad sí me gusta, tío Pero no sé Como empecé jugando a tercera Pues ahí me quedé Pero sí, sí, sí Que me mola, tío El tema también es que Cuando voy a jugar primera persona Pues las sensibilidades No sé, las noto muy raras Pero debería probar, ¿no? Quizá Aquí no encuentro un buen rifle Dice el Frein Hombre, aquí la M4 no se mueve nada Y pega bien, o sea O sea, a ver No tiene tanto daño quizá como una AK Pero sí tiene buen daño, en verdad Para lo estable que es el arma La M4 es un pedazo de rifle En este juego La QVZ también está bastante bien A mí me mola bastante La misma AK también está guay La AUG del drop También es buenísima Me encanta Con una por tres Sí hay buenos rifles Sí hay buenos rifles Y aquí el tema es usarlos en automático En rules en automático No es que se usara Cuidado que hay un carro ahí en medio de la nada Mata granada, tío Vale, vale, vale Ha muerto, ha muerto, ha muerto Lo hemos matado con la granada Esta de aquí enfrente Por pesado A ver si le damos con el car Hostia, tú Lo van a revivir ya, tío El otro compañero, tío Necesitamos el otro compañero Loco No tengo más granadas Para tirar, o sea No, tío Pero otra vez no, tío Por favor Otro carro, tío Qué risa, loco Dios, chaval Para tu casa Ahí viene el colega Ahí viene el colega Ahí viene el colega Vaya liada, tú Vale, vale Están todos muertos aquí, ¿no? Ok A ver Hay munición de vengar No, no Vale, vale No queda ninguno de esos En principio De los que estaban ahí Haciendo el control Hostia, qué liada Todo en un momento, ¿eh? Así, sí Vamos a ver qué tiene este Dios, pura mierda Y por aquí A mí esto me sirve En verdad Vale, bien Hombre, bien Eso es Vale, lo remató, ¿eh? Lo remató Le dimos, le dimos Vámonos ahí Ya está, ya está, ya está Ya está, muchachos Ya está Vale, vale Ahí están, ahí están ¿Dónde, dónde? Ahí está en el árbol Vale, lo veo, lo veo, lo veo Voy a intentar atropellarlo Dispáralo, tío Dispáralo Y da la vuelta al árbol Yo, yo, yo Me disparo ¿Qué? Que no se muere Tú, tío ¿Cómo se? No tengo humo No tengo humo, loco No tengo humo No tengo humo De atrás, de atrás Me disparan, creo, tío De atrás Creo No, no, ese no me da Ese no me da Buena, buena, buena Ah, yo quería ese Voy para allá, voy para allá ¿Dónde estáis vosotros? Es que no sé por qué Creo que me están disparando desde atrás Vuelta la Vuelta la uno de este lado Lo habéis matado No, vale, vale Bien, muchachos Pues Árbol o casa Lo voy a Lo voy Ah, lo vi, lo vi Árbol, 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 árbol Te puedo curar, en verdad, ¿no? Te puedo curar, te puedo curar Sí Ojo que no me dé Vale Vale, se está moviendo, eh Se está moviendo, Bonifacio Ahí, eso, eso Lo están poniendo fino Buena, 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 buena Lo pones fino Lo pones fino Vamos, ahí Vale, queda uno ya, eh Bonifacio para el lobby Revisamos las habitaciones de las casas ¿O qué? En verdad Porque todo esto ya es que está Hemos pasado mil veces ya por aquí Sí A ver que no está en esta habitación No Pues no sé, tío Estará ahí donde hacer el molotov, supongo Sí, ¿no? Sí, está mal Ah, yo lo maté No manches Sí, 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 está mal Es que habíamos revisado todo el mapa, tío Como quien dice O sea, toda la zona Lo que quedaba de zona ya Oye, a ver cuánto daño has hecho Pensaba que sería yo el MVP, tío A ver, a ver, a ver Uff, bueno, 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 buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Voy a ver a ver